La verdad que ese granito hace a la montaña, más en la situación en la que estamos ahora, en la que el gobierno también ha puesto una responsabilidad muy grande y depositó mucha confianza en los profesores de educación física y de toda la provincia, porque en los municipios que está autorizado la práctica de la actividad recreativa, lo estamos haciendo. Entonces están todos los profes ahí. ¿Están trabajando cuántos profesores hoy acá en la costalera? Hoy hemos dispuesto 15 profesores de educación física en la costanera este. Estamos planificando ya para reforzar todo lo que es costanera oeste. Y el domingo pasado hemos estado con 49 profesores a lo largo de toda la costanera, aportando colaboración, información para las personas que caminan, lo que necesiten de saber de cómo continuar sus actividades físicas en la casa, para eso están los profes. Bueno, sí, nos decía una señora, hace un ratito hablábamos, hace rato no camino, ahora estoy un poco cansada, me quiero sentar, pero no puedo, decía. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Sí, la recomendación es que cuando inician la caminata, digamos, tenemos que controlar por ahí un poquitito lo que son los estados de ansiedad, porque queremos salir y darle y no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta ya entramos en una fase que nuestro cuerpo ya está fatigado y cansado. Entonces, como son caminatas recreativas, digamos, no deberíamos cansarnos, ¿sí? Tenemos que mantener la intensidad de no pasarnos, y bueno, esa sería la recomendación principal. Después, bueno, las personas adultas sabemos que por ahí se tienen que sentar y tienen que descansar. Veríamos cómo el municipio va solucionando el protocolo, y todo esto está a estudio, todo esto se está haciendo, y estamos colaborando con los profesores de educación física. Bueno, gracias. Ustedes estuvieron trabajando el domingo, también el día de hoy. ¿Qué diferencia por ahí encontraste entre la familia, por ahí la gente más joven, con ya los adultos? ¿Respeta más el protocolo de los adultos que las otras personas? Sí, hay diferencia. Los adultos es como que tienen otra disciplina, ¿no es cierto? Quizás debe ser por sus años de experiencia, conocen su cuerpo, y ellos vienen ya preparados. Si usted ve y hacen una toma, va a ver que todos tienen su botellita de agua, todos tienen su zapatillita, su ropa, como tiene que ser, para hacer la actividad física. La gente adulta siempre responde muy bien a las sugerencias de los profesores o de las personas. Entonces, uno lo ve y están respetando la distancia, están haciendo todas las cosas como se debe hacer, y nosotros que estamos acá y lo estamos viendo, lo podemos ver. Bueno, se habla mucho del uso del barbijo a la hora de caminar, Horacio. ¿Está bien? ¿Es recomendable? El barbijo, mientras estemos haciendo una caminata que no demande mucho consumo de oxígeno, en este caso son caminatas muy recreativas. Cuando caminan, y vemos que no hay nadie, podemos liberar la nariz. Cuando vemos que nos vamos a cruzar, nos tapamos. Eso sería lo recomendable y según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pero como te decía, hoy es el primer día y tenemos mucho por ajustar y, bueno, mucha por información de que recaudar. Este trabajo se está haciendo en toda la provincia, estamos pidiendo informaciones, informes, a todos los directores de educación física y de los CEF de la provincia. Con eso vamos a recaudar y podemos hacer un estudio científico. Somos, si no me equivoco, hemos investigado, somos la primer provincia, o una de las primeras, pero somos la primer provincia en Argentina en la que Misiones se respalda por los profes de educación física, que yo creo que son los que saben realmente cómo son los comienzos en una práctica en la actividad física. ¿Están trabajando en toda la provincia, en todas las caminatas recreativas o solamente están acá posadas? No, en toda la provincia, están todos los profesores de educación física de la provincia, afectándose, muchos más se están sumando. Por ahí hay municipios que todavía no son autorizados, pero los municipios, los anuncios los hacen los intendentes, o sea que eso se debe respetar, cada municipio se maneja por su modo de funcionar. Entonces, donde se activa un municipio, se activa en la caminata y tenemos un centro de educación física, están los profes ahí para prestar colaboración. El trabajo es el mismo, estamos compartiendo todo lo que podamos aportar a que la caminata sea saludable, además de ser recreativa y social, porque no estamos haciendo una actividad física como entrenamiento, entonces aportan tanto los profes de los CEF como los profes de los CEF, que como bien explicó Horacio Nake, el director, trabajamos con discapacidad. Pero entonces nos volcamos más hacia el lado de la salud y ya estamos planteándonos la posibilidad de que en próximas caminatas podamos hacer un aporte en cuanto a la elongación, en cuanto al uso del barbijo, en cuanto a qué momento poder descansar, cómo es el descanso y cómo es la actividad. Desde ahí es el aporte, no solo aquí en Posadas, sino como dijo recién el director, en toda la provincia de Misiones, ya que hay siete centros en la provincia, inclusive de acá hasta El Dorado. Bueno, ¿acá se necesitó por ahí con algunas personas en especial asistir de una forma diferente o está todo normal por el momento? No, más bien lo que estamos aconsejando ahora, porque es evidente, se ve al pasar, que hay gente mayor de 60 años, pero digamos que dentro de un cuadro general de salud, de buen estado de salud, que es lo aconsejable, porque si yo tengo alguna complicación más, hablando de alguna discapacidad, que más con la edad suele llevar cuestiones patológicas asociadas, entonces se pone todo mucho más difícil. Calculo que eso va a ser en próximas etapas y de acuerdo al resultado que arrojen estas pruebas pilotos. Pero lo que estamos también tratando de concientizar a las personas es que es necesaria la actividad física para el mantenimiento, pero en otros casos, como en el caso de la discapacidad, no se puede abandonar la educación física, porque es el principal pie donde se apoya su salud en general. Así que todo está en estudio, como dijo Horacio, en base a estas pruebas pilotos, por eso que estamos trabajando juntos. Gracias. Gracias.